100 palabras de Héctor Estrada. En la zona de frontera con Malapa, además de que se registró un incremento de casi el 300% en el índice de desapariciones, pasando de 88 en 2019 a 330 el año pasado. Para la Organización Defensora de Derechos Humanos, el tema tiene que ver de manera directa con el avance del crimen organizado y la clara disputa por las plazas dentro de la entidad, que mantienen lamentablemente a Chiapas en una crisis de violencia sin precedentes. Así las cosas.